Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma del blog emasaldierna.com y en este tutorial vamos a aprender cómo activar el nuevo calendario de Google. Para eso vamos a entrar a nuestra cuenta de Gmail y aquí a un lado de nuestra avatar hay unos recuadritos de Google Apps y vamos a buscar el icono de calendario. Una vez que abrimos nos va a aparecer este pop-up donde nos está diciendo de la nueva imagen del calendario. Aquí nos dice que el diseño actualizado permite que administres tu tiempo con mayor facilidad. Todavía podrás volver al diseño anterior usando el menú de configuración ubicado. Quiere decir que aunque lo cambies, si no te gusta, lo puedes regresar al diseño anterior sin ningún problema. Aquí tienes dos opciones, puedes darle clic en personalizar o entendido. Vamos a darle clic a personalizar y nos dice aquí densidad y color. Que se ajuste automáticamente en tu pantalla o compacta. Yo le voy a poner que se ajuste totalmente a la pantalla y si quieres los colores modernos o colores clásicos. Yo le voy a dejar en los colores modernos y le voy a dar clic en listo. Si no te parece esa opción, ese pop-up, no te preocupes. Aquí en pantalla te estoy mostrando la URL a donde tienes que ir para que se active el nuevo diseño del calendario de Google. Entonces, ¿qué hay de nuevo en este calendario? ¿Cuáles son las novedades del calendario de Google? Una de las novedades es de que, por ejemplo, si le das clic a un evento, te aparece una tarjetita. Esta tarjetita, esta tarjeta te permite darle un vistazo rápido a tu evento. Son los detalles resumidos como el día, si es público o es privado. Y una de las cosas que me gusta es de que con algunas ciertas palabras que he notado, por ejemplo, en mi calendario, cuando pongo dinner, que es mi hora de comida, me aparece aquí un diseño bien bonito. También tiene el diseño cuando pongo mi horario para ir al gym. También me aparece un diseño muy lindo, lo cual lo hace un poco más divertido. Entonces, al darle clic al evento, te va a aparecer esta tarjetita que te va a dar el resumen. Si lo quieres editar, pues aquí te da las opciones. Entonces, ok, aquí te va a aparecer, vamos a crear un evento porque este es un evento de Google. Pero vamos, supongamos que creamos un evento rápidamente aquí. Vamos a poner prueba, el horario, guardar. Ok, entonces, cuando le doy clic, me aparece la tarjetita. Y aquí me da el lápizito donde le puedes dar clic para editar el evento, el horario, ok, la zona horaria. Puedes cambiar el calendario también, el color del calendario. Y puedes agregar notas, enlaces. Y simplemente le das clic en guardar. Otra de las novedades, si te diste cuenta que de manera rápida, aquí, si vienes aquí, al circulito de aquí abajo, es de que me permite crear un evento de manera súper rápida. Simplemente vienes aquí al circulito y empiezas a escribir el título, las notas, el color, la notificación. Otra novedad del Google Calendar es de que tiene las opciones, las opciones de vista. Aquí, si vienes aquí arriba y le das clic, lo puedes ver por día, ok, lo puedes ver por semana, por mes, por el año. Puedes programar cuatro días, ok, puedes mostrar, hacer que se muestren los fines de semana o que no se muestren los fines de semana o mostrar o no mostrar los eventos rechazados. Otra cosa de las que me gusta es de que tiene muchísimas opciones. Por ejemplo, las notificaciones los puedes apagar. Puedes agregar invitados mucho más rápido. La descripción o tiene un editor de texto, lo cual pues hace más fácil de poder trabajar y hacer notas en cada uno de tus eventos. Ok, también los horarios me encantan, a mí me gusta programar mi calendario de mes a mes y esto me permite hacerlo muy fácilmente. Puedo programar un evento que se repite semana tras semana o día tras día, cancelarlo los fines de semana. Por ejemplo, aquí todos los días sábiles de lunes a viernes con un solo clic, ok. Antes, si más no recuerdas, tenías que darle clic a cada uno de los días que tú querías que apareciera. Entonces, aquí te da la opción de que no se repita, de que sea todos los días, semanalmente, todos los martes, como hoy es día martes, me da aquí con un solo clic, que este evento se repita todos los martes o todos los meses, el primer martes anualmente, ok, o un personalizado. Entonces, tiene muy buenas opciones, espero que te guste el nuevo diseño. A mí me encantó, es muy colorido, me encanta usar mi calendario en mi teléfono, en mi iPhone, en mi iPad. Pero las programaciones y todos los eventos los programo desde mi computadora. Y prácticamente eso es todo. Muchas gracias. No olvides darle like y suscribirte y sobre todo activar la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevos tutoriales. Hasta pronto.